Finalmente y ante todo pronóstico, el día de ayer la empresa Cotecmar haría una publicación la cual se trataría de una firma de cooperación técnico-militar con las Fuerzas Armadas de Guatemala, esta firma se dio en presencia del Ministro de la Defensa de Guatemala, en este video conoceremos más sobre el tema. ¡Suscríbete al canal! La empresa colombiana Cotecmar, en sus páginas oficiales hizo el día de ayer la siguiente publicación. Seguimos estrechando lazos con las marinas de Latinoamérica. Nos enorgullece anunciarle al país que firmamos dos convenios de cooperación técnico-militar con el Ministerio de Defensa de Guatemala, que permitirán estrechar lazos de cooperación entre ambos países en el marco de actividades propias de la industria naval a su vez, se dará paso a la construcción de ocho botes de operación fluvial de bajo calado por parte de Cotecmar, incluyendo el entrenamiento y capacitación para el uso de las embarcaciones, así como también, trabajos de reparación y mantenimiento al buque de apoyo logístico y de ayuda humanitaria BL-1601-GESAL. Se trata de la compra por parte del Ministerio de la Defensa de ocho botes de operación fluvial de bajo calado, para la Marina de la Defensa Nacional, así como el Convenio para el Mantenimiento y Reparaciones del Buque de Apoyo Logístico y Ayuda Humanitaria, VALC-1601-GESAL, con ello finalmente se hace una inversión militar en varios meses. Estas embarcaciones, diseñadas y fabricadas enteramente por la empresa Cotecmar de Colombia, son desplegadas por los Batallones Fluviales de Infantería de Marina, en desarrollo del proyecto de fortalecimiento del Mecanismo de Control Fluvial y Protección a la Población Vulnerable, este tipo de embarcación de combate es idónea para navegar en aguas bajas y posibilitando poder ejercer una vigilancia y un control sobre afluentes y ríos, donde no puede navegar otras embarcaciones. Estos botes cuentan con una capacidad para 4 o 3 tripulantes, más 5 infantes de marina totalmente equipados y 400 kilogramos de carga. Disponiendo además de un radar FUR-1-16-23, compás Ritchie Supersport SS-1002, radios VHF marino y luces de navegación y de búsqueda. Cuenta con dos motores Mercury de 4 tiempos, los cuales generan 90 caballos de fuerza, le permiten ir a una velocidad máxima de 24 nudos y le permiten un alcance de 300 kilómetros. Posee una protección balística del tipo nivel 3, el casco es fabricado de aluminio, tiene una eslora de 8.6 metros, una manga de 2.4 metros. Los botes pueden ir artillados de dos configuraciones diferentes, la primera de ellas de fuego pesado, montando dos ametralladoras Browning M2 de calibre 50 en Proa y Popeye 7 tripulantes, y la segunda, montando una ametralladora Browning M2 de calibre 50, en Proa y dos ametralladoras FN Stalem, 249 de 5.56 por 45 milímetros, o dos FN Mag de calibre 7,62 milímetros, a Vavor y Stribor y 8 tripulantes. Por lógica estos botes estarían destinados para la brigada de infantería de Marina, y pues la compra tiene mucha lógica ya que esta brigada necesita varias cosas, y en especial embarcaciones de este tipo. Probablemente serán desplegados en el río Sarstún, y tiene sentido la compra ya que las fuerzas de defensa de Belice, y personas de originarias de ese país, han ingresado impunemente varias veces a este río que le pertenece a Guatemala. Obviamente al notar estas nuevas embarcaciones estas personas y los militares beliceños se la pensarán dos veces antes de ingresar ilegalmente al río Sarstún, así como podrían ser desplegados en los ríos en la frontera con México. El precio de estos botes aún no ha sido revelado, así como tampoco se saben cuándo llegarán al país pero espero en un aproximado, puede que a finales de año o a mediados del mes de enero del próximo año. Esperamos que ya puedan estar en aguas nacionales estos ocho botes, y de regreso el buque de apoyo logístico. Actualmente la infantería de marina de Guatemala cuenta con varias embarcaciones de diferentes tamaños, podemos mencionar 8 metal shark riverine, más de 30 lanchas tipo tiburoneras, las 16 lanchas de origen nacional astimar y se suman estos ocho botes, más los buques patrulleros, con ello pues se tendría bien custodiado la soberanía del río Sarstún, que le corresponde al comando naval del Caribe, pero sería excelente que se pudieran adquirir más embarcaciones de este tipo y de mayores dimensiones tanto para el comando naval del Pacífico y del Caribe, ya que contar con material de este tipo es sumamente importante. Llegamos al final del vídeo, ojalá y les haya gustado el contenido, como vemos por fin una buena noticia para la infantería de marina guatemalteca, ojalá y se puedan comprar más botes de este tipo, y que en un tiempo corto ya puedan estar en territorio nacional. Estaré leyendo sus comentarios y los invito a suscribirse al canal y a seguirme en mis demás redes sociales, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo vídeo.